Música Buenas tardes queridos hermanos y hermanas que nos acompañan a través de Televida, el canal de la familia, Vida FM 105.3, Radio ABC y nuestro canal de Youtube, Catedral Primada de América. Tradicionalmente, el Viernes Santo, nuestra Iglesia Arquidiocesana proclama el Sermón de las Siete Palabras. En el mismo, meditamos y reflexionamos acerca de las últimas palabras pronunciadas por Jesús en la cruz antes de su muerte. En cada una de ellas se resalta un valor por Jesús, vivido por Jesús, el perdón, la misericordia, el amor, el celo por las almas, el dolor, la fidelidad y la confianza. Este año, por razones que ya todos sabemos, no habrán fieles en la Catedral, pero sí un pueblo ansioso de escuchar una palabra de esperanza y de consuelo ante la situación que estamos viviendo. Luego de la oración de nuestro arzobispo, su eminencia reverendísima, Monseñor Francisco Osoria Acosta, nos disponemos para escuchar el Sermón de las Siete Palabras, Semana Santa 2020. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos disponemos para este ejercicio de escuchar este Sermón de las Siete Palabras. Nos disponemos, sobre todo, para contemplar a Jesús en sus últimos momentos, en los últimos momentos de su vida. Nos disponemos para contemplar a Jesús, el siervo sufriente. Nos disponemos con una actitud orante ante estas palabras de Jesús. Nosotros oramos a Dios, oramos con el pueblo, oramos a Dios nuestro Padre. Nos disponemos con esta actitud orante, también intercediendo por nuestro pueblo, intercediendo por el pueblo que sufre. Este pueblo que sufre necesidades, dolores, y este pueblo que ahora sufre esta pandemia. Oramos por este pueblo, oramos para que nosotros, como iglesia, vivamos este momento, vivamos este momento difícil de Cristo en la cruz, y este momento difícil de nuestro pueblo. Señor, oremos al pueblo, oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por ese tanto amor que tú nos tienes, que entregaste a tu Hijo al mundo. Y te damos gracias por esa entrega de Cristo en la cruz, manifestando el amor del Padre. Te damos gracias por habernos congregado como tu pueblo, habernos hecho tu pueblo, ese pueblo, ese pueblo que te honra, que te alabe, ese pueblo que te suplica. Te lo pedimos a ti, Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. La primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, será proclamada, meditada por Fray José Hernando, sacerdote dominico del convento de los dominicos. Después de una cuaresma inesperada, cuaresma en cuarentena, estamos celebrando el Viernes Santo, y la Iglesia, como siempre, acompaña a Jesús, que sube al Calvario y crucificado ofrece su vida por nuestra salvación. Hacemos hoy, Viernes Santo, memoria de su muerte en la cruz, pero sabiendo que el final no es la muerte, sino la resurrección y la vida. Podemos imaginar que desde la cruz, Jesús mira a sus acompañantes, a las mujeres que han estado a su lado, a los militares romanos que cumplen órdenes de sus superiores, tal vez a algunos discípulos, al pueblo en general, que han ido a contemplar la ejecución. Y podemos imaginar también que desde la cruz nos contempla hoy a nosotros también, temerosos, desorientados, desprotegidos, mirando al futuro con angustia y sin saber qué hacer. Nos encontramos, como decía el Papa hace unas semanas, asustados y perdidos. Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. Durante esta cuaresma, hemos acompañado a Jesús este año de forma nueva y creativa en su subida a Jerusalén. Y hoy, desde la cruz, Jesús mira a su alrededor y mira también al cielo. Y su primera palabra es, no podía ser de otra manera, de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquel que había pasado toda su vida y de forma especial sus últimos años, hablando y ejerciendo la misericordia y el amor de Dios, asume la muerte sin renunciar a lo que había predicado en su vida. O mejor, recibe la muerte precisamente por no renunciar a lo que había predicado y vivido. Desde la cruz, tal vez recuerda sus tres años de intensa actividad predicando el reino, anunciando la cercanía y las preferencias de Dios, curando a los enfermos, reinsertando en la sociedad a los marginados, rechazando divisiones y echando por tierra prejuicios sociales y religiosos, repitiendo con palabras y hechos que Dios nos ama, que Dios es nuestro Padre, que nos quiere hermanos, que nos ha creado iguales. Clavado en la cruz, nos invita hoy a reflexionar sobre qué hemos hecho con su legado, qué hemos hecho con su herencia. Y por sus palabras, su primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, tenemos que concluir que no hemos hecho lo que Él espera de nosotros. ¿Por qué le pide perdón al Padre por nosotros? ¿Qué pecados cometemos que necesitan perdón? Aquellas personas que estuvieron presentes físicamente en el Calvario no fueron capaces de reconocerle y aceptarle como el Hijo amado de Dios, su Mesías Salvador. Tampoco nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, sabemos reconocerle ni aceptarle como es, aunque nos llamemos cristianos. Tampoco nosotros somos capaces de dar la cara por Él todos los días y en todas las circunstancias de nuestra vida. Tampoco nosotros nos identificamos plenamente con sus enseñanzas de amor, de perdón, de servicio, de verdad, de libertad, de justicia y de paz. Muchas veces, más de las que creemos, vivimos como verdaderos paganos e hipócritamente tratamos de hacer compatible su Evangelio con una sociedad de consumo materialista y atea de la cual somos parte. Una sociedad injusta y egoísta, una sociedad que margina, que excluye, que discrimina, una sociedad en la que los pobres, los minusválidos, los ancianos, los que tienen poca educación, los que no tienen una apariencia bella, los que son diferentes en su aspecto, tienen muy poco o nada que decir. Una sociedad que sacrifica el ser por el tener, la bondad por la apariencia, el saber por la eficiencia. Por eso, hace bien Jesús en pedir perdón a Dios para nosotros. Padre, perdónalos. Padre, perdónanos. Jesús nos recordaba con su vida y con su actuación que somos la única criatura a la que Dios ha amado por sí misma y que estamos llamados a participar por conocimiento y por amor en la misma vida de Dios y que para eso hemos sido creados y que esta es la razón fundamental de nuestra dignidad. Por lo tanto, creados a imagen y semejanza de Dios, el rostro de todo hombre y de toda mujer ante su Creador es también el fundamento de la dignidad de las personas ante las otras personas y el móvil radical para la fraternidad entre todos, independientemente de la raza, nación, sexo, origen, cultura y clase. Ya no hay griego, no hay judío, no hay esclavo, no hay libre, ni hombre ni mujer, todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Para los creyentes, la dignidad de la persona tiene su raíz y su razón de ser en la palabra de Dios manifestada en la creación y revelada en la historia de la salvación y de modo definitivo en la palabra hecha vida, Jesucristo que nos ha revelado el verdadero rostro de Dios y del ser humano. Por eso, la raíz última de la dignidad de la persona está en el hecho de que hemos sido creados todos a imagen y semejanza de Dios. Este es el plan de Dios, este es el proyecto que Jesús predicó incansablemente durante su vida pública. ¿Están nuestras vidas, nuestras acciones cotidianas orientadas en esta misma dirección? Cada uno podría responder personalmente, pero mucho me temo que la respuesta es negativa. Y desgraciadamente esta situación no es nueva. Hace cinco siglos en este mismo lugar, en el contexto de todos conocido, un fraile levantó su voz exigiendo el culto y la gloria de Dios en el respeto a la vida y a la dignidad humana. Estos no son hombres, no tienen ánimas racionales, es decir, no tienen razón, corazón y alma, no tienen dignidad. Nuestros obispos en 2011, 500 años después de aquel sermón, hicieron una magnífica relectura del mismo, actualizándolo, reconstruyéndolo para el momento actual. Les invito a revisarlo en estos días. Pero hoy es Viernes Santo, abril 2020, y nosotros rogamos al Crucificado para que pida perdón a Dios reconociendo primero que necesitamos perdón. Primero, perdón por aquellos que discriminan y marginan a hombres y mujeres por su condición sexo, color, nacionalidad, enfermedad. Padre, perdónalos. Pero estamos seguros de que nuestro accionar diario, el tuyo y el mío, no lleva una alta carga de estos ingredientes. Por tantas ocasiones que nosotros portamos, somos portadores y causantes de la discriminación y de la marginación. Padre, perdónanos. La pobreza. Hablamos de pobreza, de falta de trabajo digno, de trabajo informal, de desempleo, de ausencia de servicios básicos, de barrios marginales, de viviendas precarias, hacinamiento y falta de oportunidades. Echamos la culpa de todo eso al capitalismo salvaje y a la globalización. y seguramente la tienen. Padre, perdónalos. Pero hacemos todo lo posible para que en nuestros hogares y pequeños negocios vaya disminuyendo la pobreza de quienes trabajan para nosotros y con nosotros o los explotamos de manera sistemática, inmisericorde y disimulada. Padre, perdónanos. Violencia, inseguridad y delincuencia son indicadores de cómo marcha el respeto a la dignidad y a los derechos. Este tema era, hace unos meses, una de las preocupaciones fundamentales de los dominicanos. Hay factores estructurales que provocan esta situación de violencia, de inseguridad y de delincuencia. Pero detrás de las estructuras puede haber personas manteniéndolas, afianzándolas y tratando de sacar provecho. Padre, perdónalos. Pero no podemos ignorar la violencia que nos toca más de cerca, la violencia intrafamiliar. Tantas mujeres asesinadas, tantos feminicidios, hablamos de la violencia y el acoso de todo tipo al interior de nuestras familias, trabajos, relaciones sociales, violencia que se traduce en palabras, gestos y actitudes hacia aquellos más cercanos. Porque no somos pacíficos sino violentos. Padre, perdónanos. la corrupción y el clientelismo forman parte de una tradición vieja, una enfermedad crónica, la definía alguien en estos días atrás, una enfermedad que se hace nueva cada día y de forma especial en momentos de emergencia. codiciosos de ganancias, aprovechamos cualquier situación, aunque sea emergencia como esta, para ganar dinero nosotros o nuestro grupo. nos hemos dejado absorber por lo material y trastornar por la prisa, no nos hemos detenido ante los consejos y sugerencias, no nos hemos despertado ante las injusticias de nuestra sociedad, no hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. Hemos continuado imperturbables pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. Padre, perdónanos. La contaminación del aire, tierra, agua, desechos tóxicos, emanación de gases, la cultura del descarte que excluye personas y convierte a las cosas en basura, calentamiento global y sus efectos, desigual acceso al agua potable, la destrucción y desaparición de especies animales. por ello, Padre, perdónalos, Padre, perdónanos. Finalmente, la política que ha de ser la animación interior hacia la justicia que conlleva un comportamiento ético y espiritual cuyo resultado es gobernar en función de la igualdad, del respeto a los derechos de todos y del crecimiento económico y el desarrollo orientado sobre todo a los más vulnerables en la sociedad. ¿Es eso la política entre nosotros? Padre, perdónalos, Padre, perdónanos. Jesucristo revela a Dios como Padre de misericordia y esto nos permite verlo especialmente cercano a nosotros, sobre todo cuando necesitamos el perdón o cuando sufrimos o estamos amenazados en el núcleo mismo de nuestra existencia y nuestra dignidad como sucede en estos días. La situación que vivimos es un auténtico vía crucis para nuestra sociedad y en este vía crucis hemos sido humillados y cargados con una pesada cruz. Ha caído nuestro orgullo occidental de ser omnipresentes y omnipotentes protagonistas del mundo moderno, señores de la ciencia y del progreso. En plena cuarentena doméstica y sin poder salir a la calle comenzamos a valorar la realidad de la vida familiar. Nos sentimos más interdependientes, todos dependemos de todos, todos somos vulnerables, necesitamos unos de otros, estamos interconectados globalmente para el mal y para el bien. La pandemia que sufrimos ha destapado con crudeza el viejo sistema de desigualdad que rige nuestro mundo, un sistema que ha terminado fallando, aunque esta misma situación, haciendo de la necesidad virtud, nos puede dar la oportunidad para reorganizarnos de cara al futuro y ver qué tenemos que priorizar, dónde tenemos que enfocar la atención, cómo arreglar nuestras vulnerabilidades. Algunos filósofos señalan que esta crisis es una especie de cuaresma secular que nos concentra en los valores esenciales como la vida, el amor y la solidaridad y nos obliga a relativizar muchas otras cosas que hasta ahora creíamos absolutamente indispensables. Hoy, en esta situación, los creyentes guiados por un vivo sentido de fe nos dirigimos casi espontáneamente a la misericordia de Dios. La cruz de Cristo que hoy adoramos es, en cierto sentido, la última palabra de su misión y de su mensaje, pero Dios nos dice que no, que la última palabra la tiene Él y su última palabra es la vida, porque Él es fiel a su amor y su Hijo ha venido al mundo, no ha venido al mundo para condenar ni para matar, sino para salvar y para que tengamos una vida plena y abundante. Esa vida que Él nos promete, amenazada hoy por la enfermedad y por el miedo, esa vida es la que tenemos que rescatar, a la que tenemos que aspirar. Creer en el Hijo crucificado significa ver al Padre, significa creer que el amor está presente en el mundo y que este amor es más fuerte que toda clase de mal en que el hombre, la humanidad y el mundo están metidos. creer en ese amor significa creer en la misericordia y el perdón. Oremos. perdona, Señor, a aquellos que vulneran la dignidad de la persona, aquellos que dan más valor al tener que al ser y que atropellan a los indefensos. Perdónalos, perdónanos. Atiende esta petición de tu Hijo en la cruz, prueba de tu amor y acógenos a todos cuantos retornamos a ti buscando tu abrazo. Amén. Amén. Cuántos dolores guardados que no he podido sanar, cuánto amor que no he podido entregar y cuánto amor que me ha faltado dar. Cuántos dolores marchitando las ganas de ser feliz, cuánto perdón que no ha brotado en mí y cuánto amor que me negué a vivir y cuánto amor que te he negado a ti. La segunda palabra hoy estarás conmigo en el paraíso será proclamada por el presbítero Nelson Clark párroco de nuestra catedral primada de América. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. La condena que le hicieron a Jesús junto a dos malhechores, bandidos o ladrones fue para justificar que estaban cumpliendo la ley. Aunque el supuesto pecado de Jesús era la blasfemia, lo trataron como un malhechor. La ley judía prohibía el hurto. No robarás. Séptimo mandamiento de la Torah. asumido por el cristianismo porque como dice San Pablo ni los ladrones ni los avaros ni los rapaces heredarán el reino de Dios. El catecismo de la iglesia católica afirma que el séptimo mandamiento prohíbe prohíbe tomar o retener el bien del prójimo injustamente y perjudicar de cualquier manera al prójimo en sus bienes. Prescribe la justicia y la caridad en la gestión de los bienes terrenos y de los frutos del trabajo de los hombres. Con miras al bien común exige el respeto del destino universal de los bienes y del derecho de propiedad privada. El séptimo mandamiento prohíbe la usurpación del bien ajeno contra la voluntad de su dueño. De ahí que la doctrina social de la iglesia relaciona el robo con tocar el bien común porque los bienes de la creación son de todos y para todos. Jesús está junto a dos ladrones. Se cree que ellos dos estaban por los caminos acechando a la gente. Es probable que hayan robado a la familia de José y María y a lo mejor eran rebeldes al poder romano. Ellos robaban cosas pequeñas pero eran bandidos. Hoy hay ladrones que roban gallinas y van presos. Otros roban millones y no les pasa nada. Otros son asesinos porque matan para robar un celular. A estos se asemejan los que roban millones. Los dos tipos de ladrones matan unos en el momento otros a largo plazo como el que se roba la pensión de un empleado obligándolo a implorar la providencia cada día para vivir. El que se roba el dinero dedicado a la educación que condena a muchos a no tener la oportunidad de prepararse y hacer una carrera. El que roba el dinero dedicado a la energía. Alguna vez hemos evaluado el daño psicológico que provocan a las familias los apagones constantes, las precariedades constantes el diario vivir en la estrechez que siempre les falta algo. ¿Cuántos millones en los bancos? ¿Cuántos lingotes de oro ahora mismo no valen nada guardados? a los ladrones que están junto a Jesús a uno se le llama el buen ladrón y a otro el mal ladrón. Según una fuente apócrifa es decir no canónica los nombres eran dimas y gestas dimas era el buen ladrón y gesta el malo ellos comparten la misma profesión la misma condena pero no tienen la misma idea de Jesús y lo interpretan de un modo diverso el mal ladrón lo interpreta como Cristo por eso decía no eres el Cristo pues sálvate a ti y a nosotros el buen ladrón lo interpreta como rey y se preocupa por el otro lo corrige y le dice nosotros nos lo hemos merecido con nuestros hechos en cambio este nada malo ha hecho es que no temes a Dios es curioso que un ladrón que se pasó la vida robando diga eso pero ahí se ve su preocupación por el otro está confiado que su rey lo puede perdonar y lo puede llevar a su reino por eso hace una oración Jesús acuérdate de mí cuando estés en tu reino esta súplica la encontramos en José de Egipto cuando interpretando los sueños de dos cortesanos a uno le profetizó que le iría le iba a ir bien y que se acordara de él de José hablando con el faraón para que lo sacara del calabozo donde lo habían llevado injustamente de hecho el cortesano una vez nombrado se olvidó de José así somos los humanos cuántas veces nos hemos olvidado de lo que le prometemos a Dios en los momentos de aprietos la pasión de José prefigura la de Cristo solo Cristo no se olvida de interceder por los pecadores porque como dice el profeta Isaías se entregó y fue tenido por un rebelde cuando él soportó la culpa de muchos e intercedió por los rebeldes como Cristo no va a escuchar a este ladrón arrepentido como Cristo no te va a perdonar a ti que a lo mejor está preocupado asustado en tu casa por eso le responde con el último gesto de amor que hace como el Cristo terreno pero también como Dios te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso esta no es una palabra de condena sino de perdón la fe de este ladrón le lleva a discernir aún estando condenado a morir que está delante del Rey y la instauración de su reino dice San Juan Crisóstomo en una humilía cuando todo el pueblo los magistrados los soldados se burlan de él este ladrón no se para mirar el estado humillado del crucificado con los ojos de la fe sobrepasa todo eso y reconoce al Maestro de los cielos en su corazón se inclinó y dijo Jesús acuérdate de mí cuando estés en tu reino no nos dé vergüenza de recibir como médico al que el Señor no se avergonzó de presentar primero en su paraíso hermanos un ladrón estrena el paraíso no un sacerdote o un escriba dicen algunos que era tan ladrón que se robó el paraíso hace caso omiso de este tribunal inferior de aquí abajo que se equivoca que se vende él sabe que hay otro juez que es invisible que hay otro tribunal incorruptible San Agustín comentando este texto dice que el buen ladrón hizo una doble confesión la confesión de su pecado y la confesión de su fe logrando así lo que puede salvar según San Pablo si confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos será salvado pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación también el buen ladrón es una aplicación de la parábola de los obreros de la viña que siendo contratado por un propietario a diferentes horas recibieron la misma paga el buen ladrón pertenece a los de la hora undécima los últimos lo que muestra que nunca es demasiado tarde hermano nunca es demasiado tarde para encontrar a Cristo y reconocerlo como Rey es hoy el tiempo para nosotros desde ese momento se abre para el malhechor el horizonte luminoso del reino de Dios el paraíso que significa lugar de paz el perdón transforma la existencia cancela el pasado y uniéndose a la conversión del hombre inaugura una vida insospechada de plenitud de vida y de paz el encuentro con Cristo transformó a Mateo y a Saqueo que eran ricos recaudadores de impuestos y el imperio le permitía cobrar más para ellos era prácticamente una licencia para robar hoy hay personas que creen que tienen licencia para robar claro no se sabe quién se la ha dado Saqueo al encontrarse con Cristo va más allá de la retribución que establecía la ley judía de un cuádruple en un solo caso y el de la ley romana que imponía la retribución para todos los robos extendiendo para así a todas las injusticias que haya podido ocasionar por eso Saqueo dice Señor voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y si en algo defraudea a alguien le devolveré cuatro veces más hermanos que buena noticia al paraíso pueden ir los pecadores que se arrepienten imitemos a este ladrón imitemos la conversión de Saqueo en este momento en que estamos en una cuaresma mundial en la que Dios nos ha puesto y nos dice a través del apóstol Pablo el que robaba que ya no robe que trabaje con sus manos haciendo algo útil para que pueda socorrer así al que lo necesite reconozcamos que Jesús reina que tiene poder puedes enfermarte con el coronavirus pero te vas al cielo puede ser que haya sido señalado de robo si es verdad devuélvelo te vamos a perdonar no te vamos a condenar Cristo te perdona haz un tesoro en el cielo repartiendo esos bienes a los pobres los bienes son de todos róbate el paraíso hermanos los dos ladrones reflejan el misterio de la libertad de cada hombre para elegir el bien o el mal hoy de frente a un Cristo crucificado de frente a esta pandemia tenemos que elegir entre la incredulidad la desesperación o elegir la fe y la esperanza nunca es demasiado tarde hoy podemos entrar al paraíso oremos Señor ayúdanos a reconocerte y a encomendarnos a ti en este momento crucial de nuestras vidas nos acogemos a ti y a tu bondadosa misericordia míranos con amor de padre ayúdanos a ser solidarios a poner nuestros bienes al servicio del bien común y así desde ahora comencemos a saborear la dulzura de tu reino amén amén era un ladrón condenado a morir pero ahí en la cruz ganó el paraíso entero porque vio en Jesús clavado ahí en la cruz a un Dios que así al morir le abría el paraíso porque vio a Jesús mirándolo colgado de una cruz sin reproches destrozado regalando su perdón y fue así que en esa cruz de amor él compró la salvación para todo aquel que quiera abrirle a él su corazón era un ladrón condenado a morir pero ahí en la cruz ganó el paraíso entero porque vio en Jesús clavado ahí en la cruz a un Dios que así al morir le abría el paraíso la tercera palabra será pronunciada por el presbítero Abraham Apolinario Vicario General de la Arquidiócesis de Santo Domingo en el Evangelio de San Juan vemos que Jesús al ver a su madre y junto a ella su discípulo más querido dijo a la madre mujer ahí tienes a tu hijo luego dijo al discípulo ahí tienes a tu madre después de ese momento el discípulo se la llevó a su casa María es la mujer que está junto al hombre nuevo en el relato del Génesis en el momento de la caída junto a Adán se encuentra Eva su mujer junto a Jesús el nuevo Adán quien inicia la nueva creación está María la nueva Eva ella participa de la creación del cielo nuevo y de la tierra nueva Juan el discípulo más querido recibe en su casa María Jesús como buen judío sabía lo que significaba para una mujer quedarse sola sin esposo o sin hijo María era una madre soltera igual que muchas de nuestras mujeres y Jesús quiere que ella no se quede sola y le pide a su discípulo preferido que la acompañe los cristianos seguimos recibiendo a María en nuestras casas ella forma parte de nuestra familia tenemos a Dios como padre y a María como madre ella completa nuestra familia de fe María es bienvenida en los hogares dominicanos tenemos una hermosa pintura de ella hecha con cariño para recordarnos que ella es nuestra madre y nos cuida María de la alta gracia está en nuestros hogares y en nuestros corazones a ella le pedimos que ruegue por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte a María le rogamos que interceda por este pueblo en este tiempo de sufrimiento de inseguridad temor y muerte a María le rogamos vivir esta crisis como verdaderos cristianos le pedimos a María que no olvidemos lo que nos decía en esta misma iglesia nuestro arzobispo todo lo que tenemos es de todos Dios así lo quiso la creación obra de Dios está al servicio de toda la humanidad y la iglesia nos enseña que los bienes aún cuando son poseídos legítimamente conservan un destino universal toda forma de acumulación indebida es inmoral porque se halla en abierta contradicción con el destino universal que Dios creador asignó a todos los bienes en este sentido hermanos queda claro que no basta cumplir la ley para enfrentar este coronavirus legalmente se podría argumentar que es un derecho cobrar deudas y cumplir los contratos pero en una situación como la que estamos viviendo la moral invita a mirar más allá a mirar lo que es justo es el momento de pedir a Dios que nos ayude a pensar en los más necesitados Juan recibe a María en su casa porque ahora ella lo necesita nuestros hospitales y nuestros servicios de salud deben acoger primero a quien más lo necesita hay mucha gente buscando servicios de salud pruebas exámenes medicamentos pero no aparece para todos el estado dominicano y las organizaciones deben estar claros en que los bienes que administran y poseen tienen un destino universal deben estar al servicio de todos especialmente de los más frágiles y de los más débiles estamos en una emergencia se ha prolongado el toque de queda para cuidar la salud pero hay también tiempo de proteger la vida de las personas tomando las medidas necesarias por duras que sean para asegurar la alimentación y los servicios básicos de todos los dominicanos el COVID-19 no es el único causante de lo que estamos viviendo en este momento en República Dominicana el virus le quitó la sábana al enfermo ha destapado para que todos lo veamos en qué condición vive la mayoría de nuestro pueblo el hacinamiento la falta de agua la falta de servicios carecemos de un servicio de salud primario eso no lo trajo el virus ya estaba aquí dedicamos una parte ínfima ridícula del presupuesto nacional al sistema de salud como parte de esta iglesia queremos seguir la tradición bíblica del año sabático tal como aparece en el libro del Deuteronomio si se encuentra algún pobre entre ustedes que viven en las ciudades en la tierra que Yahvé le ha de dar no endurezcas el corazón ni le cierres la mano sino ábrela y préstale lo que necesita deseo desde esta catedral primada de América animar a los empresarios como ya algunos lo han hecho aportar recursos significativos a la altura de la emergencia nacional que vivimos no es momentos de hacer aportes simbólicos es momento de sacrificios y los que pueden más deben sacrificarse más así nos lo enseñaron nuestros padres el más fuerte que cargue más pesado hago un llamado a los hombres y mujeres de fe que poseen pequeñas o grandes fortunas aportar a la patria dominicana espero que nuestros deportistas que nuestros artistas se comporten se comporten a la altura de la situación que ahora vivimos mientras más discreto sea el aporte más valor tendrá ante Dios eso nos dice Jesús en el evangelio nos unimos al grito de la iglesia latinoamericana que llama a dar una opción preferencial por los pobres igual que Juan acogió a María en su casa Señor enséñanos a acoger a los más pobres amén amén mujer ahí tienes a tu hijo hijo ahí tienes a tu madre oremos Jesús ayúdanos a reconocer a María como madre universal de todos los creyentes que con su ayuda seamos capaces de reconocer las injusticias y denunciarlas que nos recuerde continuamente que los bienes no son para unos pocos sino que tienen un destino universal Virgen de la alta gracia en tus manos ponemos nuestro pueblo dominicano ven en nuestro auxilio amén 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 si se acaba el vino en tu vida hoy ahí tienes a tu madre si solo hay tinajas pero no hay amor ahí tienes a tu madre si estás buscando acercarte a Dios ahí tienes a tu madre 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 La cuarta palabra, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Será proclamada por el sacerdote Juan Bautista Cordero, de la Orden de los Dominicos, actualmente formador del seminario Carmelita Monte Carmelo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Te queda lejos mi clamor, el rugido de mis palabras no te alcanza. Nunca como en estos días, estas palabras llegan al fondo de la carne que compone nuestro corazón. Este grito del salmista, rezado por incontables generaciones, hasta alcanzar todo su sentido y fuerzas agarradoras, cuando es rezado por Jesús desde la cruz, no es una protesta, ni mucho menos un gesto de rebelión contra Dios, a quien sabemos Jesús reza, sino que es la oración síntesis de tantas otras súplicas que han precedido a esta y que al parecer no han sido escuchadas. Se trata, podríamos decir, de un ultimátum hecho súplica. Es el grito de las víctimas de la historia, historia de injusticias, violencias, torpezas, excesos y muertes sangrientas perpetradas los unos por los otros. Es el grito de Abel a manos de Caín, es el grito del profeta Elías a manos del corrupto rey Ajax y de la infame Jezabel, cuando el profeta tiene que huir de esta última al amenazarlo de muerte. Es el grito de Nabot, a quien después de habersele calumniado y matado por orden de Jezabel, le fue incautada la propiedad que había heredado de sus padres por haberse negado a cederla al déspota y caprichoso rey Ajax. Es el grito de Jeremías y otros tantos profetas por mantenerse fieles a la misión que Dios les encomendó. En fin, estas palabras del salmista, rezadas por Jesús con toda su fuerza y su crudeza, son el resumen antiguo y lamentablemente siempre nuevo del dolor y del sufrimiento humano de toda la creación. Nadie, como Cristo desde la cruz, podía lanzar estas palabras en su súplica al Padre, Él, que pasó haciendo el bien, que escuchó como nadie esta súplica en la tragedia, la exclusión y la miseria de tanta gente de su época, a la que les devolvió la dignidad de hijos de Dios. Él no se cerró a la carne de cuantos apaleados por sus sufrimientos, acudían a Él a que los sanara y los restituyera a su dignidad. Siendo el Mesías y siervo sufriente del Señor, se hizo todo con todos, especialmente con el desheredado y el excluido. Por esta razón podía proferir esta súplica y, como nadie, darle todo su sentido. Pues Él era el justo de Dios, que sin haber cometido nada que le mereciese tal final, amó con la misma fuerza amorosa de Dios, su Padre, hasta las últimas consecuencias. Por eso mereció ser escuchado y Dios lo resucitó al tercer día, arrancándolo de las garras de la muerte eterna y con Él a todo aquel que cree en su nombre. De igual forma, Dios nos redimió y nos perdonó en su Hijo. Él escuchó ese mismo grito ya desde los albores de la creación, cuando la desobediencia de nuestros primeros padres produjera una fractura en nuestra relación con Dios, con nosotros y con la creación. Dios ajustó las cuentas con la humanidad, pero lo hizo de la manera más singular y única que solamente a Él se le había podido ocurrir. Y es que, como dice el apóstol, todavía siendo el hombre enemigo suyo por la arrogancia y la soberbia y por haberlo desterrado de su vida, Dios no se dejó vencer de la maldad humana y, en cambio, envió a su Hijo, haciéndolo expiación por todos. Dios tomó el recibo de nuestra deuda, rompiéndolo en el cuerpo destrozado de su Hijo en la cruz. Nos liberó. Es como si dijera, mientras rompe el recibo en nuestra cara, no me deben nada, no me deben nada. A partir de entonces y de esa actitud de Dios para con nosotros, se esperaba que también hiciéramos lo mismo los unos con los otros. Que de la misma manera que Dios nos amó y nos perdonó en su Hijo, de igual forma lo hiciéramos a lo largo de la historia. Que también nosotros, igual que el siervo perdonado de la parábola, ante la respuesta de su hermano deudor, que le dijo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo, le condonase la deuda como lo hizo su Señor con él, mas en lugar de emular a su Señor en la generosidad, encerró a su hermano deudor de minucias, en comparación con lo que el siervo indolente se le había perdonado, lo encerró en la mazmorra de su corazón pétreo e insensible. No escuchó el grito de su hermano, y por eso sabemos cuál fue el desenlace de esta historia contada por Jesús. No puede esperar misericordia de parte de Dios quien no la practica, haciéndose consciente de que él mismo es objeto de esa misericordia por parte de Dios. No puede proferir el grito de Jesús en la hora asiaga, si no es capaz, o más bien, no quiere escuchar ese grito, porque ello significaría anteponer sus intereses espúreos, y decide por tanto cerrar sus entrañas al hermano que grita y que sufre. Mucho tiempo hemos estado nosotros encerrados al mundo que sufre la degradación por el maltrato a los hombres y a la creación de Dios. Y principalmente hemos estado aislados y muy atrincherados de nuestro prójimo, encerrados en nuestro individualismo, nuestra indiferencia, arrogancia y delirio de grandeza y autosuficiencia, que nos ha llevado a calificar a unos y a otros como de primer mundistas, de ser mundistas, y así. Ahora, sin temor a exagerar y a equivocarnos, podemos afirmar, en estos días, hemos sido igualados. Hace poco, en muchos países, asustaba la idea de ser invadidos por los migrantes que salían en verdaderas hordas, por diversas razones de sus países, en busca de mejor suerte para poder vivir. Y así empezaron los proyectos de megaingeniería, para levantar muros aquí y allá, para no ser invadidos. O ironía, resulta que hemos sido invadidos y sometidos por algo que no son los migrantes y que no esperábamos. Un enemigo invisible a simple vista y que verdaderamente es lo único que ahora mismo se ha constituido más que en una amenaza, en un verdadero verdugo inmisericorde e impredecible y de consecuencias inabarcables e insospechadas, por mucho que hagan cálculos probabilísticos y proyecciones a corto y a largo plazo para ponerlo a raya. La pandemia nos ha igualado a todos y es triste ver cómo caen tantas personas que incluso ya no distinguimos el honrado del injusto. Caen todos como reza el Salmo por igual, príncipes, jefes y siervos caen como uno de tantos. Si algo nos está haciendo ver toda esta situación es nuestra vulnerabilidad y nuestra pequeñez. Cuán pequeños somos. Toda una lección de realismo y humildad. Esta situación mundial nos está llevando a sacar ese poquito de mejor que tiene el ser humano echado en algún rincón del corazón y que vale más que todo la solidaridad. Ser solidarios hasta el forro de nuestra mismísima piel. El reconocimiento de que andábamos frenéticos y poseídos por una prisa neurótica, por una arrogancia y autosuficiencias insufribles. Ese reconocimiento de que la vida no es ganancia a costa de la lealtad, la sinceridad y la fidelidad. Ese reconocimiento de haber incurrido en competencias desleales, prisas, enfermizas, segundas intenciones. Eso nos ha llevado a replantearnos quiénes somos y qué somos en el mundo y en el universo. Somos una comunidad, una familia global, células de un único y solo tejido, la humanidad. Por eso nos damos cuenta de que no se trata en esta situación de salvar mi piel, sino de hacerlo juntos. A esto nos invita el amor. Jesús ayudó a todo el que se acercó a Él en busca de consuelo y salud. Promovió a las personas a quien ayudaba, reconociendo su valía y su dignidad. No los hacía dependientes de Él. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, dijo al paralítico de la camilla bajada por el techo. Al leproso le dijo, si quiero, queda limpio. Al endemoniado de Gerasa le dijo, vuelve a tu casa y cuéntale a los tuyos cómo el Señor ha tenido misericordia de ti. Miren estos gestos, hermanos. Así estamos llamados a ser y a ser los cristianos principalmente. a ayudar al hermano a descubrir su dignidad, su valía y abrirse camino en la vida tomando su camilla que es hacerse cargo por sí mismo de su vida. Así también el tejido o estructura estatal como instancia mayor está llamado a estar atento al cuidado de las instancias menores. Hay que ayudar a desarrollar a la familia en estos momentos y cuidarla. Hay que cuidar de las diversas agrupaciones y asociaciones de las que la familia forma parte. El descuido de estas instancias menores por parte de las mayores atenta contra el desarrollo de las primeras les hace dependientes que al mismo tiempo atrofia su capacidad de respuesta, originalidad y de aporte a la sociedad. Pensemos en el centralismo excesivo en nuestros países, del aparato estatal y las funciones públicas que hace que muchas instancias menores solo cuenten a partir de ciertos intereses no siempre potables. Que hace que muchas veces nosotros seamos la piñata de la fiesta electoral que hace que muchas veces solo contemos cada cuatro años. La subsidiariedad se nos impone y se nos exige ahora más que nunca y sobre todo en forma de solidaridad. el principio de subsidiariedad pide urgentemente que las instancias estatales velen en todo momento con total determinación para que no se cometan abusos contra la población que es el capital humano y el principal de una nación. Así en estos días hemos tenido con vergüenza que asistir en medio de esta crisis a escuchar cómo ciertos elementos hacen gala de todo tigeraje y marrullería y si no se les ha apretado el pecho para procurarse sórdidas ganancias a partir del sufrimiento de quienes están postrados ante esta pandemia. ¿Cómo es posible que existan tales alimañas y cómo no se les paran los pies a tiempo? ¿Cómo es posible que haya gente obtusa que tenga tiempo y espacio en medio de estas desgracias para pensar sólo en llenar sus arcas a costa de la necesidad de la población en riesgo de enfermar y de morir en gran número? Les cabe la sentencia dictada por el mismo Dios en labios del profeta Oseas que ante la corrupción y la maldad de los dirigentes de su pueblo que compraban al pobre por un par de sandalias y vendían hasta la paja del trigo les dijo sean quienes sean de las altas instancias que sean de la familia y el apellido que sean jura el Señor que no olvidará lo que hacen jura el Señor que no olvidará esta injusticia no olvidará el dispendio y el despilfarro y la grosera costumbre de pretender siempre sacar todo lo que se pueda de las arcas públicas dejando al país siempre sumido en deudas por mucho que hablen de crecimiento mega económico macro económico y todas esas palabruchas invitamos pues a quienes tienen la responsabilidad de dirigir la cosa pública que escuchen el grito que surge ahora en medio de esta crisis para que sean escuchados a su vez que escuchen que nadie quede desamparado en manos del egoísta el avivato y el ladrón de turno pero no todo es negativo no todo son denuncias y quejas hemos de dar gracias a Dios también porque existen ciudadanos que merecen tal calificativo por lo que hacen que acatan las leyes que se cuidan y cuidan así a los demás está el ingente cuerpo de salud integrado por los hombres de ciencias médicas los hombres y las mujeres enfermeros enfermeras voluntarios soldados empresarios y particulares que dan de su tiempo de su haber y de su tener para consolar y para enfrentar juntos esta difícil situación esos que hacen el bien de manera sencilla y discreta sin publicaciones porque el bien evangélico no se publica es tiempo de arrimar no solo el hombro todo el cuerpo y juntos ayudarnos sabiendo que todo cuanto nos hacemos todo cuanto me hacen a mí todo cuanto yo le hago a usted nos los hacemos eso se lo hacemos al mismo Jesucristo que dijo lo que haces a uno de estos mis humildes hermanos a mí me lo haces solo quien escucha el grito de Jesús en los otros que sufren puede gritar a su vez y esperar ser escuchado oremos Señor Jesús no nos abandones hoy más que nunca clamamos a ti con la firme esperanza de que nuestros ruegos serán escuchados ayúdanos para que todos tengamos iguales oportunidades que ninguno de tus hijos se sienta marginado ni excluido que el grito de los pobres sea escuchado y sean atendidas sus necesidades básicas amén 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 Dios mío Dios mío porque me has abandonado porque me has abandonado Dios mío me acorrala una jaría de mastines me cerca una banda de malhechores me taladran las manos y los pies puedo contar mis huesos Dios mío Dios mío Dios mío porque me has abandonado porque me has abandonado Dios mío la quinta palabra será proclamada por el presbítero Pablo de la Cruz Carmelita párroco de la parroquia San Pío X después de esto sabiendo Jesús que todo estaba consumado dijo para que la escritura se cumpliera tengo sed hermanos en esta breve palabra se manifiesta un ansia intensa de Jesús en el suplicio de la Cruz y esto nos recuerda que Cristo era ciertamente hombre y como tal sintió la necesidad fisiológica de la sed uno de los mayores tormentos de los crucificados tengo sed es la palabra más radicalmente humana que Cristo pronuncia en la Cruz este Cristo cien por ciento hombre en su aflicción y su sufrimiento siente necesidad de ser escuchado para así poder saciar su sed pero vemos que la cerrazón y la indiferencia de sus verdugos que tenían el corazón embotado en las dádivas de este mundo y en las secuelas del pecado no escucharon el clamor de su necesidad lamentablemente esta necesidad de Cristo de saciar su sed continúa estando vigente hoy en nuestra sociedad en cada dominicano que herido y frustrado en su día a día ante la falta de una verdadera democracia que nos represente a todos con igualdad y transparencia no dejan de clamar por una mejoría real que garantice sus necesidades más básicas alimentación educación justicia justicia vivienda vivienda dignas empleo e igualdad que sean emanados de un verdadero desarrollo solidario con la mirada puesta a corto mediano y largo plazo en el bien común y si bien es cierto que la humanidad está viviendo momentos muy difíciles no menos cierto es que aquel que se despojó de su categoría divina haciéndose uno como nosotros sigue sufriendo junto a cada uno de sus hijos y desde la cruz nos muestra y nos enseña que su solidaridad tiene como centro la humanidad por eso dijo en una ocasión vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados y yo los aliviaré ante la realidad que acontece y se cierne en nuestra República Dominicana de gran impacto social ahora motivada por el coronavirus sin olvidar que antes de esta pandemia que nos aboca a todos a ser responsables y acatar el llamado de las autoridades ya teníamos la gran incertidumbre provocada por el ambiente político donde la lucha desmedida por el poder la lisonjas de unos cuantos que no han entendido que la política se ejerce sirviendo no para ser servidos y las dádivas de otros ante la carencia de muchos desnudan y dan al traste de por qué ocupamos uno de los primeros lugares uno de los últimos lugares en educación como iglesia nos preocupan esas realidades que por años se repiten y que vienen siendo ese vinagre moderno mezclado con miel que pretende seguir anestesiando a un pueblo que agoniza pero no todo está perdido pues desde aquí vemos el despertar de una ciudadanía que aún tiene esperanza y cree conscientemente que por el camino que nos conducen quienes nos han dirigido en las últimas décadas no es el camino correcto y por lo tanto tienen necesariamente que cambiar y revisar el concepto de desarrollo que no coincide ciertamente con el que se limita a satisfacer los deseos materiales mediante el crecimiento de los bienes sin prestar la urgente atención al sufrimiento y a la sed de tantos frente a esta pandemia el tiempo es apremiante y más que oportuno para que todos como sociedad como dominicanos logremos alcanzar la patria que queremos enarbolando los valores que nuestros padres fundadores soñaron en ese orden basta ya basta ya de oprimir al pobre basta ya de comprar conciencias y de aprovecharse de la ignorancia del marginado fruto de sus malas acciones tomemos conciencia plena de que todos somos hermanos y salgamos de nuestros egoísmos de nuestra desidia y con arrojo coraje y mucha valentía comencemos a vivir nuestras responsabilidades con coherencia entre nuestro hablar y actuar pues como decía Alejandro Macri de la conducta de cada uno depende el destino de todos por eso reflexionemos con humildad acerca de cómo anda nuestra solidaridad con ese otro Cristo sediento representado en nuestro pueblo sufriente y que todos vemos a nuestro alrededor y antes quienes a diario nos hacemos de forma fácil los indiferentes pidamos la gracia al Espíritu Santo de poder ser solidarios con el hermano que se encuentra envuelto en tantas vicisitudes y que no le permiten tener una vida digna como ser humano único e irrepetible exhortamos a todo el pueblo de Dios a no perder la fe a no perder la esperanza en un mundo nuevo que debe comenzar aquí y ahora a pesar de las dificultades mantengamos la unidad como un solo cuerpo desterrando de nuestros corazones el egoísmo el orgullo y la vanidad seamos solidarios en todo momento con los demás de modo especial los desfavorecidos los que viven en situaciones de vulnerabilidad los que están marginados por el sistema imperante es tiempo propicio de aunar esfuerzos para alcanzar una sociedad mejor tomando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo modelo de servicio el mismo lo dice en su palabra no he venido a ser servido sino a servir este es el este es el legado más grande del cual nosotros los cristianos debemos ostentar y ha de ser el ejemplo vivo y eficaz que direccione nuestra coherencia de vida ya que como nos dice San Pablo una fe sin obras es una fe muerta que el sacrificio redentor de Cristo en la cruz nos ilumine a todos con su gracia y nos infunda un espíritu más dócil a las necesidades de todos oremos Padre amado danos sed de ti sed de justicia sed de amor sed de paz que nuestra solidaridad sea sin límites que seamos capaces de identificarnos con el que sufre quita de nosotros la indiferencia ante el dolor ajeno y haznos mensajeros de tu amor que también estemos dispuestos a calmar la sed de tanta gente que clama y que ven truncados sus sueños por la falta de oportunidades y marginación social tengo sed de ti tengo sed de ti mi alma está sedienta de ti tengo ansia de ti cuando veré tu rostro tengo sed de ti porque vivo con tristeza porque no hay alegría en mí donde está señor yo tengo sed de ti todo el día me preguntan donde está tu Dios dime por qué me olvidas si solo te anhelo a ti solo tengo sed de ti solo tengo sed de ti solo tengo sed de ti tú eres mi Dios y mi salvación solo tú mi luz y mi verdad solo tú solo tengo sed de ti la sexta palabra todo está consumado será proclamada por el presbítero Nelquis Acevedo párroco del santuario de la alta gracia y rector de la catedral Santa Bárbara todo está consumado en la plegaria eucarística número 2 el sacerdote reza así Él hablando de Cristo en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo esta frase es dicha por Jesús como quien ha llegado a este momento de la cruz con una decisión clara y profunda con la convicción de quien sabe cuál es su misión para San Juan Jesús no llega derrotado a la cruz sino con la claridad de que todo esto tiene un sentido profundo en su vida pero sobre todo en el plan de Dios es decir Jesús exclama todo está cumplido como quien dice que ha cumplido la tarea encomendada la misión que se le ha dado llega al final de su vida habiendo cumplido la misión en efecto en la vida de Cristo todo lo que las escrituras proclaman y lo que los profetas anunciaban encuentran plenitud y cumplimiento San Melitón obispo de Sardis y escritor eclesiástico prominente de la segunda mitad del siglo segundo lo explicaba con las siguientes palabras decía muchas predicciones nos dejaron los profetas en torno al misterio de Pascua que es Cristo el vino desde los cielos a la tierra a causa de los sufrimientos humanos se revistió de la naturaleza humana en el vientre virginal y apareció como hombre hizo suyas las pasiones y sufrimientos humanos con su cuerpo sujeto al dolor y destruyó las pasiones de la carne de modo que quien por su espíritu no podía morir acabó con la muerte homicida se vio arrastrado como un cordero y degollado como una oveja y así nos rendimió de idolatrar al mundo al que en otro tiempo libró a los israelitas de Egipto y nos salva de la esclavitud diabólica como en otro tiempo a Israel de la mano del faraón y marcó nuestras almas con su propio espíritu y los miembros de nuestro cuerpo con su sangre este es el que cubrió a la muerte de confusión y dejó sumido al demonio en el llanto como Moisés al faraón este es el que derrotó a la iniquidad y a la injusticia como Moisés castigó a Egipto con la esterilidad este es el que nos sacó de la servidumbre a la libertad de las tinieblas a la luz de la muerte a la vida de las tinieblas al recinto eterno e hizo de nosotros un sacerdocio nuevo y un pueblo elegido y eterno él es la pascua de nuestra salvación este es el que tuvo que sufrir mucho y en muchas ocasiones el mismo fue quien en José fue vendido expuesto en Moisés y sacrificado en el Cordero perseguido en David y deshonrado en los profetas este es el que se encarnó en la Virgen fue colgado en el madero y fue sepultado en tierra y el que resucitado de entre los muertos subió al cielo este es el Cordero que enmudecía y que fue inmolado el mismo que nació de María la hermosa Cordera el mismo que fue arrebatado del rebaño empujado a la muerte inmolado al atardecer y sepultado por la noche aquel que no fue quebrantado en el leño ni se descompuso en tierra el mismo que resucitó de entre los muertos e hizo que el hombre surgiera desde lo más hondo del sepulcro este hombre que grita que todo se ha cumplido nada posee ha muerto sin nada sus vestidos lo sortean los soldados hasta la túnica y sus sandalias son de ellos no tiene sepulcro donde reposar un amigo le prestará el suyo él no tiene nada ah si tiene una madre cerca de la cruz que por cierto es la mujer más maravillosa que ha pasado por este mundo pero desde ahora ya no será solamente suya porque nos ha dicho a cada uno de nosotros ahí tienes a tu madre y a ella le ha dicho ahí tienes a tus hijos es impresionante ver con que autenticidad de esta madre se ha preocupado por todos sus hijos aquella madre del Calvario tiene también ese nombre tan cercano y tan nuestro de Santa María Virgen de la Altagracia aquella tarde del Viernes Santo estaba en la colina del Calvario después vendría a visitarnos en Higüey a decirnos que sí que había aceptado ser nuestra madre porque no estamos solos solos nos hundimos solos nos perdemos solos estamos condenados decía el Santo Padre Francisco hace unos días nuestro país el mundo toda la tierra y cuantos la habitan llora y sufre estos días la iglesia tachada de cobarde por las redes llora y sufre con sus hijos estos que hablan mal de la iglesia olvidan que la misión de esta es llorar con los que lloran haciendo presente que aún en medio de las pruebas Dios va con nosotros que todo tiene que cumplirse y que el Padre no nos abandona en el recordatorio de mi ordenación sacerdotal hace siete años quise colocar un versículo de la carta a los hebreos que reza si es capaz de comprender a errantes y extraviados porque el mismo está envuelto en sufrimiento juro que nunca pensé que serían proféticas en mi propia vida estas palabras hoy conozco el dolor la angustia la desesperanza y la desesperación como hace un año no la conocía pero también a lo largo de casi un año he aprendido el valor de la dignidad humana la fuerza del bien cuando es común el destino universal que tienen los bienes lo que es la subsidiariedad cuando estamos en medio de la angustia y lo importante de la solidaridad cuando el dolor nos visita sé que no son términos técnicos estos puntos que Monseñor Osoria mencionaba el pasado 25 de marzo soy testigo de que es la manera en que la iglesia los hermanos la humanidad hace presente en medio de la angustia y el dolor que no estamos solos quien preside esta iglesia arquidiocesana sabe desde muy joven que Dios provee como reza su escudo episcopal por lo tanto Dios siempre acompaña Dios nunca abandona y tampoco lo hará con nosotros en este duro momento consuma tu mes todo está cumplido que significa que no estamos solos ya desde el nacimiento Jesús ha sido como aspirado por aquella hendidura en la roca que es el sepulcro allí tuvo que bajar allí llegó su amor hasta el final su último aliento infundió a todo el cumplimiento un aliento débil e imperceptible pero dentro tenía guardada toda la vida de Dios que como una bendición bajó y se acomodó humilde invisible a donde no había vida aquel todo está cumplido abrió el camino a su cuerpo sin vida invadió aquella tumba preparándola para acoger esa muerte única y santa una racha divina prohibida al ojo listo y que se cree inteligente del hombre un misterio de vida que estalla en la muerte ninguna ciencia podrá explicar tan grande amor ha bajado allí en aquel sepulcro y a cada tumba desde ese instante se ha hecho esposa del señor de la vida el hijo de Dios igual a Dios Dios en persona tuvo que entregarse sin reservas a la muerte a la muerte que a todos nos encarcela tuvo que pasar por ella para llegar a nosotros sus esclavos tuvo que hundirse en nuestra realidad para que nos diéramos cuenta de él dándonos cuenta también de la muerte que llevamos dentro tuvo que casarse con nosotros en aquella cruz para poder reconducirnos al paraíso en el lenguaje del derecho canónico se dice que para que un matrimonio sea válido debe ser no solo rato sino también consumado así como en el Sinaí se consuman las bodas entre Dios y su pueblo Cristo en la cruz al decir que todo se ha consumado anuncia que se está consumando el matrimonio espiritual con nuestras almas oh cruz lecho de amor donde nos ha desposado el Señor Jesús ha sido fiel proveyendo a nuestra salvación cargándose de nuestra infidelidad no nos ha juzgado ni renegado nos ha querido siempre paso tras paso dolor tras dolor hasta el final hasta la tumba que ha decretado nuestra quiebra Jesús ha querido a una esposa adúltera excitada para los amantes narcisísticamente redoblada a contemplar su propio yo llegando a creerse incluso ser Dios Jesús se ha casado con cada centímetro de nuestra historia registrada instante tras instante pecado después de pecado en los acontecimientos en las palabras y en los personajes de su pasión pero esta pasión ha sido el parto doloroso de las bodas decidida en las entrañas del Getsemaní en ello Jesús nos acogió libremente experimentando con antelación el sudor frío de la agonía en el que el jardín saboreó el dolor que supone querer a una esposa adúltera hasta dentro de su traición más grave la que ha conducido a matar a su esposo los biblistas enseñan que el evangelio de Juan está impregnado de un lenguaje esponsal en el Getsemaní del Shema cumplido Jesús ha experimentado en su corazón en su mente y en su carne el sacrificio que habría significado pagar el precio para honrar la alianza de amor con la cual atarnos a él pero Jesús también baja hoy a este jardín a buscar a su esposa se hunde en su mismo sueño de muerte para luchar en su lugar vencer y así despertarla a la vida que no muere ocurre en el misterio pascual lo que ocurrió durante la creación de Eva plasmada por la costilla de Adán durmiente como ocurre durante la alianza entre Dios y Abraham caídos en un sueño un sueño profundo mientras el fuego divino pasaba bajo las carcasas de los animales desgarrados todo está cumplido es la penúltima palabra pronunciada por Cristo la pronuncia en el momento más duro y cruel de su vida en medio de la cuarentena y el miedo de estos días son estas para nosotros palabras de alegría pues no puede estar triste como un hijo sin padre quien tiene a un Dios poderoso que vino a amarle comprendo lo que cada uno en nuestro país siente todos hemos pasado por momentos muy complicados hemos pasado días en que no hemos sabido cómo afrontar las desgracias que nos han circundado sé muy bien que en este momento tantos de nosotros nos sentimos sin fuerzas e inclusive abandonados pero en medio de todo este gran conflicto Dios está a nuestro lado se acerca y nos dice palabras que no habíamos esperado nos dice qué hacer para salir de ese lugar en el que estamos quedados y con su gran poder nos hace comprender que todo obra para bien al fin y al cabo tomémonos de la mano del señor que ha venido a rescatarnos pongamos la mirada en el salvador quien ha venido a ayudarnos tomemos su diestra poderosa para que él pueda levantarnos y procuremos aprender de las cosas que Dios está con todo esto enseñándonos Dios Dios quiere hacer cosas que superen todas nuestras razones este virus nos está enseñando que estábamos viviendo mal y hemos llegado a este día convencidos que en el futuro o cambiamos o morimos sin Dios sufrimos con él al final de nuestros días podremos decir llenos de alegría que todo en nuestra vida se ha cumplido no desesperemos hermanos que el brazo poderoso de Yahvé no se ha secado oremos todo se ha consumado todo se ha cumplido Jesús como siervo obediente a la voluntad del Padre siente la satisfacción del deber cumplido ayúdanos Señor que el cumplimiento de tu voluntad sea el camino de nuestras vidas reconocemos hoy más que nunca que sin ti nos hundimos sin ti no somos nadie por eso imploramos tu misericordia para que cubras a toda la humanidad y nos libre de esta pandemia amén amén ya no me acuerdo de nada huyeron de mí todas mis dolencias el ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña y y pido no pedirte nada estar aquí junto a tu imagen muerta ir aprendiendo que el dolor es sólo la llave santa de tu santa puerta ir aprendiendo que el dolor es sólo la llave santa de tu santa puerta la séptima palabra padre en tus manos encomiendo mi espíritu será proclamada por su eminencia reverendísima monseñor francisco soria acosta arzobispo metropolitano de la arquidiócesis de santo domingo primado de américa los organizadores de esta siete palabras me pidieron que si podía presidir el sermón de las siete palabras y yo acepté gozosamente pero me pidieron todavía más que tuviera la última palabra y acepté también por eso aquí estoy acompañando a este pueblo como decía al inicio en esta oración se trata de una oración de un bello ejercicio contemplando a Cristo sufriente contemplando a Cristo que se entrega la séptima palabra de Jesús en la cruz padre en tus manos encomiendo mi espíritu evangelio de Lucas capítulo 23 verso 46 era mediodía se ocultó el sol y todo el territorio quedó en tinieblas hasta media tarde el velo del santuario se rasgó por el medio Jesús gritó con voz fuerte padre en tus manos encomiendo mi espíritu dicho esto expiró siempre me ha llamado la atención esta séptima palabra de Jesús en la cruz me llama la atención porque humanamente no se entiende que un ser humano que está agonizando en el último minuto de su vida pueda pueda gritar como dice el texto de Lucas con voz fuerte padre en tus manos encomiendo mi espíritu podría entenderse humanamente también el uso de esa expresión en la cuarta palabra de Jesús Jesús gritó con voz potente Dios mío Dios mío porque me has abandonado Jesús grita con voz fuerte porque sabe en quien ha puesto su esperanza esta es una oración de confianza esta palabra de Jesús es una oración de confianza el que había aceptado el cáliz en Gesemaní cuando dijo padre si quiere aparta de mí este cáliz pero no se haga mi voluntad sino la tuya Lucas 22 42 ese que había aceptado el cáliz sabía en quien ponía su confianza y su esperanza padre en tus manos encomiendo mi espíritu prácticamente es una cita del verso 6 del salmo 31 31 que dice en tus manos encomendé mi vida y tú me libraste señor Dios fiel todo este salmo 31 es la oración del pueblo del creyente perseguido y en gran dificultad en este salmo se profesa la confianza presente que tiene un sólido fundamento ese fundamento es Dios como roca refugio y fortaleza en ti me refugio señor no quede yo nunca defraudado por tu justicia ponme a salvo inclina tu oído hacia mí ven pronto a librarme sé mi roca y mi refugio mi fortaleza protectora tú eres mi roca y mi fortaleza el salmo 31 los versos del 2 al 4 una oración de confianza por tanto estamos ante una oración de Jesús que confía en el padre que no lo defraudará la inmolación de Jesús su entrega incondicional llega a este momento de abandono confiado en las manos del padre estamos viviendo una experiencia de prueba y de dificultades una experiencia en la cual tenemos que confirmar nuestra fe y nuestra confianza en Dios por eso al contemplar a Jesús que se entrega en las manos del padre pidamos le a ese Jesús el regalo de esa confianza absoluta en él ante la situación actual causada por este por esta pandemia quiero terminar esta reflexión y oración con las palabras del papa francisco en la bendición urbe et orvis alentándonos el papa a nosotros a la iglesia al mundo alentándonos como Jesús alentaba a sus discípulos en aquella tormenta en el lago dice el papa decía el papa entreguemos le nuestro temores para que los venza al igual que los discípulos experimentar mos experimentar hemos que con él a bordo no se naufraga porque esta es la fuerza de dios convertir en algo bueno todo lo que nos sucede incluso lo malo él trae serenidad en nuestras tormentas porque con dios la vida nunca muere confiados en esa palabra con dios la vida nunca muere el señor nos interpela sigue diciendo el papa y en medio de nuestra tormenta nos invita a esperar y a activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez contención y sentido a estas horas donde todo parece naufragar el señor se despierta para despertar y avivar nuestra fe pascual tenemos un ancla dice el papa esa ancla es la cruz de jesús hemos sido salvado en esa cruz tenemos un timón en su cruz hemos sido rescatado tenemos una esperanza en su cruz hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni nada nos separe de su amor redentor ave maría purísima sin pecado con la alocución de monseñor francisco soria damos por terminada nuestra edición del sermón de las siete palabras semana santa dos mil veinte agradecemos su sintonía también le pedimos que nos sigan a partir de las tres y media desde aquí desde la catedral donde tendremos los oficios religiosos de la pasión del señor y la veneración de la cruz oremos en tus manos señor nos encomendamos en ti ponemos nuestra confianza mantén nos firme la certeza de que tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida en estos momentos de pruebas y dificultades en tus manos padre ponemos nuestras familias nuestro pueblo y toda la humanidad sabemos y reconocemos que sólo tú puedes librarnos amén el señor esté con ustedes que la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre amén padre a ti encomiendo mi vida padre a ti encomiendo mi vida señor eres tú mi fuerza tú me enseñas el camino líbrame Dios de mis padres de la red que me han tendido padre y y ni